El gobernador Mauricio Viladozal expuso al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, la urgente necesidad de los yucatecos para que no rechacen a pacientes teniendo camas disponibles. Ante los planteamientos hechos por Viladozal, Robledo Aburto dispuso a enviar a dos personas de su equipo para que atiendan los posibles problemas que hay en los hospitales y se pueda regularizar la atención médica que se ofrece a la población. Al respecto, el gobernador agradeció una vez más la disposición del director general del IMSS para escuchar las peticiones de los yucatecos y trabajar en soluciones para que se traduzca una mejor atención médica, así como para seguir colaborando con el gobierno del estado. El dirigente también recibió a Luis Abrador Garrido Cuesta, coordinadora de asesores del IMSS, quien fue comisionada para dar seguimiento a las medidas que permitirán atender a los yucatecos que así lo requieran. Y con Juan Manuel Lira Romero, titular de la unidad de atención médica del mismo instituto. Durante los encuentros por separado que sostuvo Viladozal con ambos funcionarios federales, estos le informaron que tras sus gestiones y solicitudes, se tomarán las acciones necesarias para agilizar la atención de los pacientes y garantizar los espacios en los hospitales de esta institución en el estado. Notivision